Este viernes tiene lugar el evento de alto nivel sobre cultura y desarrollo sostenible. Naciones Unidas convoca esta cita virtual bajo el lema Reconstruir mejor hacia un sector cultural más resiliente y de mayor impacto en el contexto de la COVID-19 y la década de acción. Se expondrán las mejores prácticas y las políticas necesarias para garantizar la contribución de las industrias culturales y creativas a las estrategias de ayuda y recuperación ante la COVID-19. Asimismo, se debatirá sobre el potencial transformador de la cultura como acelerador para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, interviene en la sesión plenaria para reseñar la experiencia de la mayor de las Antillas que ha enfrentado un incremento exponencial de la guerra cultural y mediática articulada desde Estados Unidos contra nuestra cultura y en especial contra nuestros artistas. En tiempos de pandemia, el sector de la cultura en Cuba reportó afectaciones y perjuicios de más de 14 millones de dólares por efecto del bloqueo estadounidense. A pesar de ello, y como muestra de la prioridad política que le concede el Estado cubano a la cultura, nuestro gobierno ha destinado hasta la fecha más de 300 millones de pesos del presupuesto estatal para proteger salarialmente a los músicos y artistas escénicos profesionales de todo el país.